Significó un trabajo muy álbum, incluso a partir de haber iniciado la gestión, la señora ministra, la doctora Padrino, nos precisó claramente el tema de ocuparnos, uno de los que dije era justamente ocuparnos en el tema de lo que ya se venía perfilando en toda América, que iba a haber un incremento muy importante de casos de dengue y también de psique y ciclo inmune. Por lo tanto, todo lo que tuvo que ver primero con todas las acciones de orden preventivo, que tenían que ver con la búsqueda de las lagos, con el programa de vida y con otros programas que buscan el tema de la presencia del vector, del mosquito, del aire de Naitipni, se trabajó delimitando a aquellos barrios que tenían mayor presencia vectorial y por esos barrios se comenzó una tarea de descargarraba. Esto empezó a mitad de diciembre de la semana pasada, o sea, con una vez que empezó la nueva gestión, y se fue extendiendo a medida que fuimos trabajando con los distintos barrios, haciendo las acciones de desaterrado, de búsqueda del vector, de tratar de hacer la batización, o sea, lo que sería que el mosquito no esté presente, base a tareas de evitar la presencia del agua. Una vez que aparecieron los primeros casos, se puso en marcha toda una serie de actividades que ya tuvieron que ver con el tema de la búsqueda activa de los casos, ya habíamos empezado antes con la búsqueda activa del caso, y cuando empiezan a aparecer los primeros casos, bueno, trabajamos rápidamente, sobre todo en el tema de las acciones de bloqueo, si me recuerdan ustedes, el primer caso fue en Valle Viejos, que era un caso importado, y después apareció en otro caso en la gran medida de Chubiza, pero creo que la actividad conjunta de una serie de actores hizo de que podamos bloquear rápidamente y que la enfermedad no se propague como sucedió en otros lugares de Argentina e incluso de toda Latinoamérica.